Azómate, muñequita hermosa Cuñeca preciosa, sirena bonita Azómate, muñequita hermosa Hoy vengo contento pa' decirte ahorita Que por ti haría cualquier cosa Ay, dice la gente que andando contigo Hasta parezco decente Que me ven alegre y que estoy empeñado en quedar Y por siempre a tu lado Te paso las noches pensando en ti tanto Que a veces ni yo lo creo Porque tanto nadie jamás me ha importado Así que yo aquí me quedo Por eso ahora vengo a que te quede claro Que yo he de ser tu marido Que tú eres mi reina, muñeca preciosa Que seas mi esposa Te pido Muñeca preciosa Me quitas el sueño Y estando comprandote rosas Por eso te digo que traigo el empeño De olvidar mis malas cosas Ay, dice la gente que andando contigo Hasta parezco decente Que me ven alegre y que estoy empeñado en quedar Por siempre a tu lado Me paso las noches pensando en ti tanto Que a veces ni yo lo creo Porque tanto nadie jamás me ha importado Así que yo aquí me quedo Por eso ahora vengo a que te quede claro Que quiero ser tu marido Que tú eres mi reina, muñeca preciosa Que seas mi esposa Te pido Muñeca preciosa